Ahí ven ustedes el jamón número 45 de en compañía, pero ¿a dónde llamaremos hoy? ¿Albacete hemos llamado? Eh, no. Todavía no, ¿verdad? Anda que si llamamos Albacete, lo que nos íbamos a reír. Tengo aquí yo, claro, pero lo he enseñado. ¿Al Cristo, la Virgen? La Virgen de los Llanos, Albacete. La Virgen de los Llanos, que hoy nos va a ayudar también con la cosa del jamón. Y luego me han traído también, aquí está, el Santísimo Cristo del Valle, de Fuente Alvilla. Y aquí es Miguel y la familia. Ahí está, yo creo que estamos bien cuidados hoy con los dos. De manera que marcando, a ver si por casualidad llamamos Albacete. ¡Hala! ¡Hala! Habla, Juncada, que estoy muy cansada. Marcando, qué gerundio. Bueno, pero nos hemos preguntado a los de Albacete, si saben. A ver, a la de una, a la de dos, a la de tres, ¿qué hay que decir? ¡Ramón, que te hagas el favor! Perfecto, están marcando otra vez. Se lo saben, Ramón. Albacete nunca me falla a mí. A ver. Son fieles. Coño, que es Albacete. ¿Es Albacete? Estamos llamando a la provincia de Albacete. Y ahora hay que llamar a Albacete. Es Fuente Álamo. Fuente Álamo. Fuente Álamo, casi, casi Fuente Alvilla. Albacete, Fuente Álamo. Nada, Albacete... Aquí no va a haber nadie. Nada, en Fuente Álamo no están. Se han ido a la fuente por agua también, como tú. A por el vaso. No hay nadie ahí. Se queda agobiado, Ramón. Te echo un poquito más. Hay que llamar otra vez a Albacete. Yo creo que hazlo con el rulito, que te sale mejor. Sí, a la antigua usanza. Albacete. Ahora sí, ya ves cómo la contestan. Así yo creo que toca dar miedo a la tele. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que la moleste en casa, señora. Mire, soy Ramón García. Le llamo del programa en compañía, junto a Juncal Rivero. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. Estoy constipada. Vaya, buenas tardes. ¿Usted conoce el programa, señora? Sí, sí que lo conozco, Ramón. ¿Tiene la tele puesta? Sí. ¿Tiene Castilla-La Mancha puesta? En este momento no. Estaba aquí viendo... Otra cosa. Otra cosita. Pues sí que te catarro, sí. Sí. Pero hoy se le va a curar después de hablar conmigo. Vaya. ¿Puede usted cambiar de canal y poner Castilla-La Mancha Media? Sí, tengo que levantarme. Pues nosotros casi que también... ¿Puede levantarse o no? Sí, sí. Pues vaya, vaya, que estamos en una postura también muy bonita. Qué curioso. Esto cuando llega pequeño... Entonces voy y la cambio. Y con eso ya que me van a dar... No cambie... No cambie la tele de sitio, solo el canal. Ah, ah. A ver si va a llevar la tele ahora a la cocina. Es que resulta que no estoy aquí donde veo la tele. Va. ¿No puede entonces? No. ¿No tiene el mando a mano? No. Que no está el teléfono donde está la tele. Ah, tiene el teléfono en otro sitio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me ha dicho, señora. Me llamo Lumi. Lumi. Sí. Lumi. ¿Y a dónde estamos llamando de Albacete? A Povedilla. A Povedilla. Bueno, pues ahora... Resulta que... Que es que también estaba hoy pendiente de lo que se está pendiente. Ah. Pero normalmente sí que lo veo. Ah. Ah, estaba pendiente de las noticias. Está usted con el tema de Cataluña, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Pero sí, sí que lo veo. Sí que lo conozco, sí. Me ha dicho un pajarito que va a salir Rajoy hoy aquí en el programa. Sí. Sí, sí. Eso me han dicho, pero yo no me lo puedo creer. Sí. Con el lío que tiene el hombre, ¿cómo va a estar aquí? Igual debería poner... Tiene bastante el hombre, sí. Igual debería poner el programa para ver si... Bueno, pues yo le digo una cosa. Yo lo cambiaré ahora en seguida. Y ya... Ahora me voy allí donde tengo la tele. Y nos echa un ojo, ¿vale? Sí. Le voy a mandar Lumi un salchichón del programa que regalamos, como usted nos ve de vez en cuando, para que se anime y se le quite el constipado, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias, Ramón.